Arrancamos un nuevo informe. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Sí, coloradito. Mucho sol en pipa. Caminando por el centro. En realidad hay muy buenas ofertas gastronómicas como para poder disfrutar. Es muy amplio. Y la recorrida por el centro es muy pintoresco. Lo vas a pasar muy bien. En la noche, mucha movida de todo tipo. Igual estamos en temporada baja, por ende es tranquilo. Pero lo vas a ver. De por sí es muy lindo. Me parece un lugar precioso y recomendable. Yo soy Mauro, esto es Mauro de Estudio. ¡Bienvenidos! PIPA Durante el día pipa se vive totalmente en la playa. De eso, claro, no hay dudas. Hay varios videos que compartí para conocer un poco sobre ese tema. Pero está bueno también echar una mirada al centro de pipa de noche. La amplitud térmica del nordeste de Brasil hace que las temperaturas a la noche ronden los 23, 24, 25 grados. Lo que hace muy agradable la cuestión para caminar por el centro. La calle principal es Rúa Dos Golfinhos. De noche cobra muchísima vida. Desde tiendas de ropa, pasando por locales de javaianas, supermercados, alguna que otra galería de arte, vendedores callejeros, muchos. Las muy buscadas casas de cambio también las vas a encontrar ahí. Tiendas de souvenirs, bares y por supuesto, una gran propuesta gastronómica. Desde los platos más complejos a los más simples, pero con muchísimos sabores. Desde cenar por 16 reales por persona, en una especie de cantina al paso, hasta los lugares más sofisticados. Todo eso comprimido en los más de mil metros de extensión de su centro. Sin dudas, los pescados y los mariscos son los platos por excelencia del lugar. También quiero destacar las hamburguesas caseras, buenísimas, son muy buenas. Pero recomiendo mucho que disfruten de varios lugares que ofrecen maridajes de cerveza para la comida. Sí, para mi sorpresa, en el nordeste de Brasil hay una naciente cultura de cerveza artesanal. Calculo que muy influenciada por la cantidad de argentinos que viven ahí. Sí, Pipa en sí parece un Little Argentina en Brasil. Es importante tener en cuenta que en esta zona, durante todo el año, oscurece a las 5 de la tarde. Por eso la actividad gastronómica arranca temprano y termina temprano. Si es que tenés por costumbre cenar muy tarde, bueno, ojo. Pensá también que en temporadas altas, la cantidad de turistas es muchísima. Y un factor a tener en cuenta al momento de salir a cenar. Principalmente por si ves un lugar y decís, uy, estaría bueno ir a cenar mañana. Pregunta y consultá o reservá si es que estás en temporada alta disfrutando del nordeste de Brasil. Y nosotros así cerramos esta caminata por el centro de Pipa. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. No te olvides de suscribirte al canal, eh. Dale al costado, suscríbete. Sí, y si te sirvió dale me gusta al video. Siempre suma. Hay muchos más videos de Pipa, por supuesto. Fijate en el canal que tenés un montonazo de videos. No solamente de Pipa, sino de todo el nordeste de Brasil. Si estás por elegir este destino del mundo para pegarte una vuelta. Nos vemos en el próximo video. Dale, chau chau. Aquí es paraпа. Música Gracias por ver el video.